Hola youtuberos y gente extraña que ve mis vídeos. El tema de hoy es Leyendas y mitos de los videojuegos y de la internet. Comencemos. Blind Maiden doncella ciega. Existe, de acuerdo al mito, un sitio electrónico que está dedicado a uno de los miedos más grandes de todos y al cual sólo se puede acceder a la medianoche si estás en casa con todas las luces apagadas y sin que se vea la luna en el cielo. Si cumples con todos estos requisitos, aparecería en tu computador un portal lleno de imágenes de terror que te invitan a formar parte de él. Si aceptas, una bella doncella ciega se haría realidad en tu habitación, te arrancaría los ojos para después acabar contigo y tomarte una foto que se añadiría al portal del miedo. Lo cierto es que, según muchos cibernautas, este sitio es catalogado un Oax, es decir, una falsa narración que se difunde como si fuera una realidad y tiene gran repercusión. Además, aún se desconocen los datos de la página web y quién la creó, ¿alguien se atreve a resolver el enigma? Majora's Mask. La leyenda comienza cuando un muchacho compra algunos juegos de N64 de segunda mano, y un anciano le vende un cartucho algo desgastado con el nombre Majora anotado con marcador. Al poner el juego, el joven nota que hay un archivo guardado con el nombre de Ben. El archivo salvado está bastante avanzado, pero no terminado. Si bien el juego corre bien, algunos defectos en las texturas le sugieren al chico que se trata de una versión beta del Majora's Mask de Zelda. Todo corre bien. El joven nombra a su personaje como Link, sin embargo, el juego lo llama indistintamente con este nombre como Ben. Al pensar que el juego guardado tiene un bug extraño, lo borra. Sin embargo, esta acción provoca que la pantalla despliegue diálogos raros, que la música comience a tocar al revés, y que aparezcan risas macabras en el fondo, repitiéndose continuamente. De golpe, el juego se reinicia, creándose un archivo llamado Drownet, ahogado. En pantalla, Skull Kid aparece, matando a... Link alias, Ben, una y otra vez de formas tormentosas. No solo eso, sino que el personaje del chico muere ahogado. Cosa imposible, ya que los conocedores del juego saben que un Zora puede respirar bajo el agua. Asustado, el chico corre a casa del anciano para preguntar qué ocurre. Al llegar, no hay nadie en el domicilio. Los vecinos corroboran, en efecto, que un viejo extraño vive en el lugar, aunque rara vez se le ve. El muchacho pregunta si saben de algún Ben, a lo que los vecinos responden que es el nombre de un joven que murió ocho años antes en un accidente terrible, y que vivía antes en la casa del anciano. Y sí, adivinaron Ben falleció ahogado. La siguiente historia es mandada es de un usuario de Usher Arcano. El texto maldito. Hola, me llamo Juan y ya desde pequeño me han gustado las historias de miedo, así que adoro esta página. Conozco un montón de leyendas urbanas y me encanta contarlas en campamentos y en fiestas, donde me he ganado cierta fama. Tengo que decir que pese a que las leyendas urbanas me encanten las he probado casi todas y son una falsa, lo que resulta muy decepcionante. Hace poco un amigo conocedor de mi afición por estas historias me contó que había un anuncio instantáneo como los de los casinos de apariencia bastante inofensivo donde podía verse un dibujo de aspecto gótico. Según mi amigo si pinchabas en el anuncio ibas a una página donde te pedían varios datos personales para entrar, así como tu email y un nombre. Tras registrarte y acceder solo aparece en la pantalla escrito en letras bien grandes. Condenado. A partir de ese día recibes una vez al mes los relatos de un loco de nombre desconocido. La verdad es que me pareció una mierda de leyenda y se lo dejé bien claro a mi amigo. No volví a saber nada de esta historia hasta varias semanas después, cuando navegando por internet de repente saltó un pequeño anuncio en una esquina de la pantalla con lo que parecía ser una especie de biblia negra o algo por el estilo. En ese momento recordé la historia de mi amigo y movido por la curiosidad entré en la página de ver qué pasaba. Tras una animación bastante normalita tuve que poner los datos personales y cuando terminé y quise entrar en la página salió la palabra condenado y una fecha 25 barra 9 barra 2006, lo que no me dio ningún miedo. Justo el día que indicaba la fecha me llegó un relato, firmado por un tal L.O. de que no tenía mucha coherencia pero resultó bastante interesante. Desde aquel día llegó el día 25 de cada mes recibo uno de estos relatos, así que es la única leyenda urbana que puedo afirmar que es real, o sea que ya empezaba a dudar que pudiera hacer. Sobre el autor de estos relatos lo cierto es que no sé absolutamente nada, aunque creo firmemente que está loco o tiene mucha imaginación. Como los relatos no tienen título he decidido bautizarlos como textos malditos y subir uno de ellos como prueba de su existencia. La primera vez que lees uno parece algo complicado, pero después te acostumbras a su estilo. Este en concreto es el último que he recibido, si os gusta tal vez suba los demás. Yo Pancho no puse ese texto porque siento que algo al momento de querer leer el texto maldito así que les dejaré el link en la descripción. Códigos secretos para desnudar chicas. Todos los hombres que hayan jugado a los videojuegos se han preguntado alguna vez, cómo son las anatomías de las más bellas heroínas. Muchas veces surgen rumores de que se puede desbloquear un modo porno o algo, y siempre hay alguien que conoce a alguien que sabe ese código. El primer caso famoso de este tipo fue con el personaje Sonja, de Mortal Kombat, sin embargo la existencia del código para desnudarla es tan cierta como que Ricky Martin estaba en el armario. En el caso del Tomb Raider, también se comentó sobre códigos para desnudar a la protagonista, pero la única forma que posible de hacerlo es aplicando un parche al juego. Los Sims es otro juego famoso para el que salió el parche de para ver a los personajes desnudos. En este caso eliminaba las escenas censuradas. Bueno eso ha sido todo. Les dejaré en la descripción, los links de los videos que muestran que el cartucho maldito de Majora Masksie existe, y el link del texto maldito, ya que es creo que no es bueno que ustedes la escuchen. Bueno adiós, y cuídense, no olviden de compartir el video. Adiós.